No voy a incinerar a mamá. Otra vez, papá. Y otra, y otra, y otra. No voy a meter a mamá en un horno como si fuese una pizza. Pero es lo que mamá quería, ¿no? ¿Para qué querría que arrojásemos sus cenizas a 10.000 kilómetros de aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!